La Universidad César Vallejo descansa esta fecha, pero ya se alista para su próximo compromiso ante Juan Aurich por la Copa Movistar Tornado Apertura. Escuchemos. Un partido muy difícil con Juan Aurich, que sabemos que por ahí en la Copa de Inca no le fue muy bien, pero ahora tuvo un buen arranque contra Alianza, ¿no? Así que hay que prepararnos bien para llegar bien al partido del domingo. Como te digo, sabemos que tienen muy buena calidad de jugadores y un gran técnico, así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo trabajo para eso, ¿no? Así que la última decisión la tiene que tomar el técnico y estar preparado nomás para así que me toca jugar. En realidad todos los partidos, ¿no? Siempre es bueno mirar antes de enfrentarlos para ver cuáles son sus fuertes, sus débiles, así que sus cosas del equipo rival, así que mañana va a ser excepción. Que tiene muy buenos jugadores, que ha hecho un buen partido en Lima, ahora le toca jugar a ellos allá de locales. Que nosotros estamos con la confianza necesaria para hacer un buen partido aquí en local. Se sabe que no empezamos bien, pero tenemos la confianza que tenemos un buen equipo, así que estamos por esa rienda. Estamos entrenando bien, preparándonos bien. Tenemos una semana larga donde podemos corregir errores y tratar de llegar bien a ese partido. Igual nosotros lo vamos a tomar con toda la seriedad. Aurich tiene un buen plantel, muy buenos jugadores. Pero nosotros confiamos en el plantel que tenemos, así que vamos a salir a hacer respetar la casa.